En este vídeo vamos a ver cómo pasar del modo de modelado directo al de modelado paramétrico. Cuando abrimos un documento con el historial desactivado podemos volver a activar la línea de tiempo. De esta forma pasamos de modelado directo a modelado paramétrico. Para activarlo, botón derecho sobre la cabecera del navegador y seleccionamos la opción activar historial de navegación. Vemos que las operaciones que figuraban en el explorador no aparecen en la línea de tiempo. Si expandimos el grupo de funciones vemos un icono llamado base de operaciones que podemos editar en su propio entorno similar al de modelado directo. En este entorno las operaciones se pueden disolver o editar. Una vez modificado pulsamos el botón finalizar. Ahora que hemos vuelto al modo de modelado paramétrico podemos continuar con el diseño y todas las operaciones quedarán registradas en el historial. Por ejemplo, si eliminamos uno de los chaflanes de las esquinas y en su lugar creamos un radio y a continuación un agujero que posteriormente moveremos para colocar donde nos interesa, vemos que todo se muestra en la línea de tiempo. Esta es la forma de pasar de modelado directo a modelado paramétrico mediante el historial de diseño con Fusion 360.